Yo sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chicho Y dale, métele, solo por caprichos, métele Motívate, agárralo con tu mano Y verás que es algo sano, dale para antipatá Y súbete en el pelo, ven, lúcete No me hagas perder el tiempo Dale bien que me siento contento Este bicho parece cemento Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y prendemos en llamas juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento